¡Aca estoy, eh! ¡Perdón! Pero decime una cosa, ¿a vos no te importa nada? ¿Llegás a cualquier hora? Ay, eh... Hermanas, que no beba para que nos vayamos conociendo. Hay una cosa que a mí me mata, que es que me hablan mucho desde tempranito. En un rato charlamos de lo que me pasó. Mirá, y para que nos vayamos conociendo, quiero decirte que sos una reverenda maleducada. Hermanas, ¿podemos continuar? Me parece que no es el lugar para discutir. Continúes con el rezo, por favor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de él. Perdón. Pero decime una cosa, ¿a vos no sabés el Ave María? No. ¿Cómo no lo voy a...? ¿Cómo no lo voy a saber? Pasa que lo dije apenas llegué. Estoy un poco dormida, me cuestan las cosas a la mañana. Perdón. ¿Por qué perdón? Mi perdón es una vergüenza. Ay, chicas. Chicas, a ver. Estamos en una iglesia del siglo XXI. No estamos en la Edad Media, ¿o no? ¿Están bien, hermanas? Sí, todo bien, madre. Estábamos rezando el rosario. Van a tener que rezarlo otra vez. ¿De nuevo? Sí, porque hoy diez y media de la noche vienen las señoras de la oración. Que son señoras de la tercera edad. Y vamos a rezar por el padre Juan y por todos los difuntos. Tiene que ser a las diez de la noche. Que tengan paciencia. Y como son ancianitas, a veces se equivocan en el rezo. Perdón, chicos. Eh, perdón. Es una sorpresa. Gracias. Mi celular acá no. Por favor. Y menos cuando rezamos el rosario. Dámelo. No, pero es un segundo. Dámelo. ¿Estás haciendo tanto con yo? ¿Estás haciendo tanto con yo? ¿Estás haciendo tanto con yo? ¿Estás cansada? ¿Cansada estoy yo de ir al mercadito? Porque me mandan siempre a mí. Que a duras penas me dan los brazos para traer todo. Hermana, hay que ir al supermercado. No queda otra. Bueno, si estás cansada, puedo ir yo al supermercado. Yo terminé de lavar los baños. Si vas a venir acá a opinar lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Bueno, por favor. Hermana Beatriz. Hermana Beatriz, sinceramente, Dios, hoy a usted no la está acompañando. Tómese un calmante. ¿Qué pasó? Té, calmante. ¿Qué? Ella dice que quiere ir al supermercado, por Dios. Sí, que no tengo ningún problema de ir. Ay. Siempre tan gentil, siempre tan inamable, siempre tan dispuesta. Muchísimas gracias. Falta de gente con poca espuma. Ay, vas a ir al super. ¿Querés que te acompañe, Clara? No. No, no. Prefiero ir sola. Que mañanita tenemos todos hoy. Genoveva. Hermana Genoveva. Hermana Genoveva. Cuidado. Eh... Quería... disculpas por lo de hoy. ¿Perdón? Quería pedirle disculpas por lo de hoy. Pedir, pedir, pedir disculpas por lo de hoy. A mí lo único que me importa son las actitudes, querida, no las disculpas. ¿Quién te mandó la madre superior, la verdad? ¿Seguimos con esto? Sí. ¿Qué pasa? La Cámara de la Cámara ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Virgencita! Yo sé que no te doy mucha bola, ¿viste? No soy colgada. También sé que vos sos piola y que recontraescuchás. Y aparte sos con la única que no puedo hablar acá. Me está pasando algo con Tomás. Con el padre Tomás. Es que ese es el problema. Padre. El padre Tomás. Yo sé que no está bien. No te horrorices. Yo sé que no está bien. Y que es imposible, pero no se puede hacer una excepción. No, mentira. Pues te hablo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, que la combi se para acá dos por tres y no ves que no puede llegar al mercadito. Bueno, pero no te preocupes. Te acompaño a la verdulería acá a la vuelta. No pasa nada. No, ya te dije que no quiero que me acompañes a ningún lado. Además, no tengo por qué hacer todo sola yo. Que lo haga otra. ¿A vos te pasa otra cosa? ¿Qué? Que te pase otra cosa. Estás temblando, Clara. Estás mal. Que me encontré con alguien que hace mucho tiempo que no veía y... Y te movió toda la estantería. Seguro era alguien muy importante, ¿no? Acá estás. ¿Qué? ¿Y las compras? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué estabas haciendo, Clara? ¿Por qué te tengo que contestar tantas preguntas, Beatriz? Ya me pusiste de buen humor. No se lo entiende, ¿no? Que llegará a la querida que tiene la hermanita. No, 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 no. Madre. ¿Dónde está Esperanza, querida? Está descompuesta. ¿Cómo descompuesta? Mal de la panza, algo que le cayó mal. Ay, pero pobrecita. Sí, yo le dije que se queda acostada. ¿A usted qué le pasa de que se mueve así, como una ladrina o de alisco? Lo de siempre, madre. Tomé mucha agua. Permiso. Ay, hermana Clara. Ay, sos vos, casi me da un infarto. A mí me casi me da un infarto. ¿Qué es esta locura de escaparte en medio de la noche? ¿Qué te dije? Anda a la cama. ¿Te das cuenta que es grave, no? Bueno, sabía que si pedía permiso no me iban a dejar. Por supuesto que no te íbamos a dejar. Sos una novicia. Esto es un convento. Hay horarios y reglamentos. No es un hotel. Bueno, y... ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a contar todo a la madre superior o a qué? No, esta vez no. Pero prometeme que no lo vas a hacer más. Que sea la última vez. Prometemelo. Prometemelo. ¿Eh? Te lo prometo. Dale, anda a acostarte, que se van a dar cuenta. Gracias.